Bueno chicos, como estáis viendo, estaba aquí un día de domingo, una tarde de domingo, reflexionando y sobre todo estaba mirando la opinión general que tiene la gente por ahí y me he dado cuenta que hay algo muy en común y es la percepción que tenemos la gente joven sobre qué realmente ser un estudiante. Al día de hoy me han interpretado mucho qué significa ser un estudiante. Con el sistema educativo tradicionalmente se pensaba, bueno, se decía y se cree, esa persona la cual acude a un centro superior de educación, a una universidad, a un centro educativo de cualquier tipo, pero que fuera de ahí ya no podía ser un estudiante. Es decir, una persona que está aprendiendo por su cuenta no es un estudiante como tal. En primer lugar, el estudiante es esa persona que aprende o estudia algo. Da igual si es en qué centro sea o da igual el techo sobre el que esté, pero está aprendiendo algo. O sea, puede estar aprendiendo perfectamente en su casa, puede estar aprendiendo en una librería, puede estar aprendiendo en una conversación, pero está aprendiendo cosas. Ese es el estudiante, el aprendiz. Luego después el estudiante es esa persona que en un sector o en un camino que él ha elegido está desarrollando si quiere ser mejor que la versión anterior que tenía él mismo. Todos a lo largo de nuestra vida debemos mantener nuestra parte estudiantil. Es decir, una vez acabamos nuestra etapa estudiantil obligatoria, nuestra universidad, lo que sea que hayamos decidido estudiar, pienso que a lo largo de nuestra vida tiene que mantenerse esa etapa estudiantil, tiene que mantenerse ese lado nuestro de querer aprender nuevas cosas, de querer aprender nuevos términos, de querer aprender nuevos sectores, nuevas industrias, nuevas tendencias. Porque el mundo va evolucionando a una velocidad increíble. Y si no sabes aprender esas nuevas tendencias, si no sabes aprender esas nuevas herramientas, estás totalmente fuera del juego. El orden es, me pregunto cuál es mi camino, me pregunto hacia dónde quiero dirigirme, y después de esa pregunta es cuando decide tomar un camino. Una persona que quiere ser médico, su camino obviamente va a ser el sistema educativo, evidentemente el camino va a ser la universidad. Una persona que quiere ser arquitecta, igual. Y la mayoría de casos, muchos casos de ellos, sí que son así. Pero no me gusta solo sesgar a la gente con que ser estudiante es simplemente eso. Yo pienso que ser estudiante también es una persona que tiene 30 años, sin estar en ningún centro educativo, leyendo libros, hablando con personas, y queriendo ser mejor que su versión misma del día anterior. Diréis, ¿Serge, por qué ves tan importante esto de definir que realmente es un estudiante? Porque a día de hoy la gente no lo hace en el orden correcto. A día de hoy la gente va por un sistema educativo, va por una vía, cual le ordenan como un rebaño, sin ningún tipo de juicio personal sobre qué es lo que quiere hacer. Lo que hace es, primero hace ese sistema, primero hace esa vía, primero recorre ese camino, y una vez acabado ya luego se pregunta el qué es lo que quiere de su vida. Cuando la pregunta debería ser al revés, la pregunta debería ser, ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el camino que quiero tomar? Y a raíz de ahí tomar es el camino. Si el camino tuyo es el sistema educativo, ole, chapó, has decidido tu camino, pero bajo lo que tú quieres, bajo lo que tú piensas que es tu camino de vida y tu propósito de vida. Aquí esto consiste en ser eficientes, consiste en sacar el máximo provecho de esta vida porque solo hay una, y consiste en sacar el máximo potencial de cada persona. Entonces, el hecho de ser estudiante consiste en ser el mejor aprendiz, en las mejores condiciones, de la forma más óptima y de la forma más eficiente posible, en las circunstancias de cada uno. Ya sabes que yo soy el fundador del movimiento Noto Ya Student, que básicamente habla de eso, de esa persona que no solo es un estudiante, que aparte de tener esa faceta estudiantil de aprendiz, que quiero redefinir con vosotros y quiero que entre todos estemos de acuerdo con que ser estudiante ya no solo es el sistema educativo, es uno de los caminos, pero que ese estudiante puede elegir qué camino quiere desarrollarse y por qué camino quiere seguir aprendiendo, y que luego encima ese estudiante lo tiene que alargar el resto de su vida para poder seguir creciendo, porque en el momento que deje de ser un estudiante, en el momento en el que deje de aprender cosas nuevas, será el momento en el cual él le haya decidido frenar su crecimiento personal, frenar su crecimiento profesional y en todos los ámbitos. Y luego aparte también hace otras cosas, también tiene esa ambición, también quiere pulir esa parte de relaciones humanas, también quiere pulir esa parte de salud, y en definitiva quiere ser la mejor versión completa de sí mismo. Entonces como yo tengo la suerte de poder tener este medio, de poder hablar con vosotros y de poder comunicarme con una gran cantidad de personas que probablemente sean de mi vida o sean unos años mayores o unos años menores, quiero poner en juicio y poner en debate con vosotros qué significa el día de hoy ser un estudiante, con los medios que tenemos, con las tecnologías que tenemos, con la capacidad para poder crear relaciones nuevas que tenemos, con un simple clic de redes sociales. ¿De verdad debemos mantener el pensamiento arcaico de que solo es un estudiante de aquella persona que va a un centro educativo o aquella persona que va a una universidad? Porque yo considero que ese es un estudiante, pero también considero que un estudiante es esa persona que aprende por su cuenta, un estudiante que lee, que una persona que lee libros, una persona que experimenta con sus propios actos y aprende. Una persona que a través de internet aprende con formaciones, va a eventos, conoce a personas, conecta con personas, y comparte esos conocimientos. Y yo pienso que ese nuevo concepto de joven también tiene que ser considerado un estudiante. Entonces, para todos aquellos que sois jóvenes, que no estáis en el sistema educativo porque vuestro camino no ha sido por ahí, de verdad, consideraos también a vosotros mismos unos estudiantes y sobre todo, si tenéis la mentalidad de querer ser la mejor versión de vosotros mismos, de querer no ser solo un estudiante, sino que ser más cosas, es decir, tener una salud bien cuidada, tener unas relaciones bien pulidas, tener una mentalidad bien firme, te puedo decir que te puedes considerar un autoria student porque vas a cumplir las cuatro horas de tu vida y porque vas a luchar por sacar el máximo potencial de tu vida posible. De verdad, este vídeo no lo quiero mantener muy largo y simplemente quiero dejar claro ese mensaje. El preguntar y sacar de debate aquí qué significa ser un estudiante a día de hoy. Porque yo personalmente considero que ese estudiante ya ha dejado de ser solo esa persona que acude a un centro educativo, que acude a la universidad o que acude a un sitio establecido por las instituciones. Pienso que ahora mismo un estudiante ya no solo es eso, sino que obviamente eso es un estudiante, pero que es esa persona que aprende, que crece, que se desarrolla, que quiere ser mejor que el día anterior, que crece personalmente, crece profesionalmente y que crece en todos los ámbitos. Ese estudiante que puede elegir ese camino del asistente educativo o que aparte también puede elegir el camino de leer libros, que también puede aprender a través de relaciones, que también puede aprender a través de la experiencia y puede aprender a través de muchos caminos. Ese pienso que debería ser la nueva definición de lo que significa la palabra estudiante a día de hoy. Ponme en los comentarios tu opinión, la verdad que me encantaría saberla, me gustaría saber si estás de acuerdo con este cambio del concepto de lo que es ser un estudiante. Sinceramente, yo no quiero que con 30, 35, 40, 45 años a esa parte de mí que siga aprendiendo, que cada día que pasa, cada error que comete, lo toma como un aprendizaje, cada relación que crea, todo eso que va a suceder y que no para a lo largo de los años, no pienso que esa persona no deje de ser un estudiante. Al revés, pienso que un estudiante lo eres toda la vida y que en el momento en el que tú decides no ser un estudiante es el momento en el que estás mutilando tu crecimiento y mutilando y tu desarrollo hasta llegar a tu máximo potencial. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un poco esta reflexión y estos vídeos son un poco más diferentes a lo que os suelo traer en el canal. Ponme por los comentarios tu opinión, ya sabéis que quiero saber tu opinión al máximo y quiero crear debate en estos comentarios, sobre todo en este vídeo, me parece muy interesante esta pregunta. Y ya sabéis chicos, nos vemos próximamente en el canal, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces te vigilo y haz el cambio. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!